En estos días de recodimiento espiritual, cuando en el horizonte de Colombia se asoma ese rayo de luz que nos puede conducir por el camino de la reconciliación y la paz, reciban el más sincero saludo en nombre de su Policía Nacional, de nuestro Director Mayor General Jorge Hernando Víctor Rojas, en mi nombre y el de mis policías. Nos dirigimos a ustedes, respetados ciudadanos, para reiterarles nuestro compromiso en contribuir a velar por su seguridad y tranquilidad terrenales. Si necesitan ayuda, si tienen una emergencia, no duden en recorrir a cualquier policía de la patria. Estamos para servirles las 24 horas del día con verdadero amor patrio. En este día santo, les pedimos de corazón que recen por la armonía de su Padre, por la grandeza de su Iglesia, por la tranquilidad de su vecindario, por la paz de su tierra y por su policía nacional. Que el Hijo del Todo Poderoso, crucificado y resucitado por siempre, los proteja y los guíe por el sendero de la vida eterna. Dios y Patria.